Ya somos de regreso, ¿qué anécdotas tienen ustedes chicos con sus maestros? Ay, a mí, pues yo recuerdo mucho que gracias a un maestro me empezó a gustar mucho la historia y fue mi maestro Alfonso del Sexto de Primaria. Es que necesitas un buen maestro para que te guste alguna materia en específico y siempre era así como que una materia que no me gustaba, pero llegó ese maestro y miren, me encantó. Sí, te pusiste las pidas. Sí, y luego con mis papás viajamos mucho en México, entonces cada vez que iba a un lugar y yo decía, eso me lo contó mi maestro y lo recuerdo con mucho cariño, a mi maestro Alfonso de la Luz Tijerina. ¿Qué tal? ¿Y tú, Rubén? Ay, es que mira, yo sí tengo una... Pero es mala, ¿ok? Sí, yo creo que sí es mala. Bueno, ahorita me sirve. Es día del maestro. Ahorita me sirve porque pues hablamos mucho, pero a mí me sirve, me ponían el sello del cotorrito. Ah, a mí también. Entonces ese sello era de que... Se hizo en contenta. Yo bien contento porque me ponían un sello y yo, ah, wow, chido. Pero era de cotorrito. De seguro tú también, ¿tenías cotorrito? No, tenías cotorrito. No, yo sí le batallaba un poquito para las materias, entonces ponía mucha atención y también tenía maestros bien comprometidos que gracias a ellos estoy aquí. Me gradué de la primaria. Y la libré, y la libré porque sí batallaba bastante con el matemático. Ya sabes, matemáticas. Ay, odio matemáticas. Oigan. Pero mira, los maestros de baile, esos me caen muy bien. Sí, todos amamos a los maestros. A ustedes no los ponían adelante porque eran muy desordenadas. No, no, ese era nomás tú. ¿Tenemos cara desordenada? No, pues sí. Mira nuestra cara, hombre. Se ve como que fiesteras, entreras. ¿Qué? No, no es cierto. Digo, a mí sí me ponían adelante porque me decían, ponte adelante porque está haciendo mucho escándalo allá atrás. ¿Y ahí te quedaste adelante? Pues bueno. Adelante y te seguí. Vámonos. Y vamos a iniciar. Tú vele día y ponme la de nuevo. ¿Y sube la música? ¿No se puede? Sí, sí. A ver. Ok, vamos a ponerla de nuevo. Fíjate bien. Paso cumbia. Paso atrás. Paso atrás. Y yo le contesto que soy pobre. Que quiere casarse. Y, doble, y, doble. Nada que dar. Esa cumbia anda muy acelerada. Y mira, ya si tú me quieres. A querer. No hay que hacer, pero doble. 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 Lo único es amor. Y te quedas. Ni modo. Y, tan, tan, acabamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo dinero. Y, vámonos. Vámonos con el tau, tau, tau. Pongan mucha atención. ¿Listos? Oye, Rubén. Doble. Arrebatado. Por ahí dicen que Rubén, el día de el macrocentro. ¿Qué? Estaba bien feliz porque dijo, esta pista de bailar. Oye, ¿sí lo oyeron? Claro. Y, tau, tau. Y. Vamos a hacer el tau, tau. Fuerte, ¿ok? Vámonos con el golpe al frente y tau. Quedó. Y. Más rápido. Y, más rápido. Más rápido. Tiembla. Arriba. Más rápido. Arriba. Mueve las tau. Y. Ay, ya me cansé. ¡Uf! ¡Hombre! Vamos empezando. Y abajo. 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 Ay, sentadillas. Abajo, sentadillas. Más lento. Abajo. Y. 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 Abajo, María. Abajo, María. Dale vuelta. Eso. Vuelta. Y de ahí voy con la otra canción. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Uh! Abajo, arriba. Cumbia, barulera. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Eso. Manita arriba. Báilala, que báilala. ¡Uh! Báilala, que baila. Y este bien. Vamos a un lado. A un lado. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y te quedas. Uno. Y regresamos. Pero mueve cadera, ¿eh? Eso. Sí. 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 Cambiamos. Esto casi no tengo. No. Yo te presto. Y cambiamos. Eso. Trata de mover cadera y paso básico atrás. Y. ¡Uh! Brazo abierto. Son pasos básicos de cumbia. Así los puedes hacer en tu casita. O los bailas en las fiestas. Báilala. Sí. ¡Uh! Y cambiamos. Abro. Y cestú. Abro brazos. Sí. Abre juntas. Eso. Abre juntas brazos. Levantes a esa señora. ¡Vamos a bailar conmigo! Y abro el cierro. Vamos a mover ahorita. Hombros. Y. Hombros. Y voy a aplaudir arriba. ¿Quedo? Hombros. Y arriba. Que tiemble. Vámonos. Que tiemble. Que tiemble. Que tiemble. Que tiemble. Que tiemble. Que no. Otra vez. Que tiemble. Que tiemble. Que tiemble. Que tiemble. Abres. ¡Ay mujer! Porque. Eso. Bailo. Agarrando ritmo. Uno. Caderas. Eso. Ya lo tienes abajo. ¡Uh! Lado a lado. Y. ¡Ay Dios! Oye Rubén. ¡Madre! ¿Cuáles son tus redes sociales para las personas que quieran tener contacto con un coreógrafo profesional como yo? Gracias, gracias. Mis redes sociales son Rubén Leal Coreógrafo. Me puedes localizar en todas las redes de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok también. Ahí me puedes mandar un mensajito si necesitas algún servicio. Te bloquea de Insta, pero por... Y me manda un mensajito y te lo podemos cotizar ahí. También estamos ahorita con las graduaciones. Ya merito. Que ya están en las fechas. Ya en mayo. Estamos ensayando. Ay sí. Colegios, primarias, ya saben. Vamos a hacer una graduación aquí nosotros. La mejor escenografía. Vamos a una pausa y nosotros nos quedamos aquí bailando. ¿Sale? No le cambien. ¡Vámonos! 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 Nuestra mañana La calle